de la Corte Nacional de Justicia condenatorias observando el respeto de los derechos humanos la información la tenemos en detalle a continuación según explicó el titular de la función judicial el doble conforme es una garantía escuchen bien es una garantía reconocida en instrumentos internacionales que tienen las personas condenadas para que su sentencia pueda ser revisada íntegramente en dos instancias judiciales otorgando mayor seguridad jurídica y respeto a los derechos de las personas a las que se les haya impuesto una sentencia condenatoria de su lado Virgilio Saquicela presidente de la legislatura saludó esta iniciativa que abonará al respeto del debido proceso y del principio de presunción de inocencia en el sistema nacional de justicia indicó que la norma será enviada de manera inmediata al consejo de administración legislativa para la respectiva calificación la propuesta agrega al código orgánico integral penal un capítulo sobre el recurso especial del doble conforme que especifica el trámite proceso y competencias en casos de apelación y casación además plantea reformas al código orgánico de la función judicial el proyecto de ley responde a la sentencia número 987 15 p 20 de la corte constitucional y la resolución del 30 de marzo de 2022 con fuerza de la ley número 04 2022 de la corte nacional de justicia que dispone la regulación del recurso especial de doble conforme para mayor transparencia de la justicia en materia penal y aquí tenemos que hacer un punto aparte correcto excelente muy bien el tema del doble conforme pero y si la justicia no está brillando con luz propia y si la justicia se transforma en un lawfare o persecución política o juicios por persecución o simplemente persecución judicial quien responde a estas dos instancias quienes son los que en el doble conforme estarían revisando todo aquello mucha atención con ese tema porque ese tema es importantísimo hay por ejemplo casos de personas que fueron sentenciadas por el robo de una gallina exactamente de una gallina y quizás nunca vieron por qué robó la gallina a lo mejor tenía una hija enferma o un hijo enfermo no se justifica pero hay casos meritorios no así alguien que asesina a sangre fría y que simplemente está libre no así gente que hizo mucho por el país el caso de Jorge Glass y que está detenido sin la sin las evidencias y sin las pruebas fehacientes porque nunca se encontró la ruta del dinero y y y y y y